Hello? R.I.T. 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 Soy vuto! Disfruto Lo justo ejecuto Para asesinar Ni mi muto A puntos insultos, le borre el percuto No he fallado, nunca llame a putas en luto El asesino, al profeta, canto Se quito de violadores, toditos de luto Matando al que manda y a su puto grupo Que todo lo que prometen suenan como el gusto Los viejos con la verga en el ojo Nosotros eso no factura Que han abusado ya bastante El gobierno parece aliado de la oscura Bajo el mando de huevos En el cerdo que come dinero Y no son como el pueblo que trabaja y trabaja Pa' un poco sueldo que no alcanza pa' na' Maldita realidad, gente y cruda Esa gente pretende que todo está bien Y que nadie se caga de hambre Aún hay viejos que darán su vida Para que su hijo tenga vida estable Los de plata se urge en que el pueblo se avive Y en calle se cause desorden Robaron 30 años, quieren pagar en uno No hay precio considerable El conmechota, sobre explota Creen que por encima de nosotros flota Salvorota, nada agota No estaría arriba ni fumando mota Hasta cuando no quieren robar Dicen que no lo han hecho, no lo pueden negar Chile más comercial que fa' la velo polar Mi gente toda unida contra el capital Para generar grandes sueños y grandes esperanzas Por eso, es perfecto Y a la lucha contra el pueblo Es mirar mucho sueldo Inhalo, exhalo, apunto y disparo Objeto de muerte, sangre en tu mano Erupti, disfruto en el paco Me cago al piso entre 20 y aún no está malo Si sabe que traman giles con descaro Mi rima hiriente y yo no me comparo Que todo está caro, que todo está caro Saqueo a empresa y está su regalo Su mentira va a cobrar Va a cobrar, ey Yo solo quiero una realidad Realidad Quiero una vida más digna y de admirar De admirar, ey Gobierno fake es la realidad Y de repente Suelto la llama, vengo potente Entiendo lo que pasa Esta es mi raza, esta es mi gente Ey, ey Soy Aníbal, like this girl, it's girl Decollo tu alma, le he hecho al niño Y queda más contundente El perdón de muerte, quedeal El perdón de muerte, se närma Le pago en elpie ¿Quién la система lo impulsionan? El perdón de muerte, se miran